El presidente Guillermo Lasso viaja hoy a la ciudad de Houston para someterse a pruebas médicas después de ese melanoma que le diagnosticaron en un párpado. Estará ausente de sus funciones hasta la próxima semana, mientras se quedará al frente de la crisis de inseguridad que atraviesa el país el vicepresidente de Ecuador. La salida del mandatario ecuatoriano se produce en medio del estado de excepción decretado en Guayaquil tras la explosión del pasado domingo atribuida al crimen organizado que provocó la muerte de cinco personas y dejó varios heridos de gravedad. En el atentado se utilizaron explosivos de fabricación casera con sustancias químicas. La violencia no da tregua al país y sobre todo a la provincia del Guayas, donde siguen aumentando los homicidios. Solo en Guayaquil se han registrado más de 850 muertes violentas en lo que va de año, unas cifras que ya superan las del mismo periodo de 2021, que fue uno de los años más violentos en esta ciudad costera.